de los productos que ya le han hablado a ustedes, este es uno de los muchos que tenemos, entonces bienvenida, creo que es Yesenia, me dicen, ¿qué edad que está? Sí. Sí, Yesenia es la invitada hoy. Eso, Yesenia. Bueno, Yesenia, ya escuchaste, esa es la primera, así que estás entrando, siendo una de las pioneras, vas a escuchar lo que es el producto, vas a ver, hoy es producto, el lunes va a ser negocio, el lunes vas a poder ver lo que es el negocio, pero hoy vas a ser, o sea, no te vas a perder ninguna, porque es la primera que vamos a tener a nivel de equipo y, digamos, en este tipo, en este estilo de uno por uno, casi siempre han habido varios y varios productos, pero hoy vamos a arrancar con la primera de un producto, entonces bienvenida y aquí vamos a estar viéndote. Buenas noches y de verdad que bienvenidos a todos, pues como les decía, esta es mi primera vez en forma virtual, no así en otras presentaciones, no en forma presencial, pues bueno, hoy vamos a conocer de un superproducto, ¿verdad?, que tiene nuestra compañía, que es el oro líquido y pues bueno, de verdad que cuando uno empieza a ver las, las bondades que tiene un producto como es el oro líquido, pues uno empieza a ver que de verdad estamos en un negocio de tendencia, ¿verdad?, entonces este, vamos a, a empezar. Claro, ok, estamos, el oro líquido está en la parte de belleza, ¿verdad?, esta es nuestra presentación de lo que es el producto, ¿qué es el oro líquido?, bueno, el oro líquido es la perfecta mezcla de aceite 100% naturales, todos con el objetivo de cuidar y nutrir la piel con 23 kilates de oro líquido, o sea, es algo que es 100% natural, las cosas que me enamoró a mí, ¿verdad?, de la, de la compañía y de los productos. ¿Cuáles son sus ingredientes? Bueno, vamos a conocer cuáles son sus ingredientes principales, el aceite de mu, el aceite de moringa, el aceite de babazú, el aceite de gargán, el aceite de semillas de zanahoria y el oro líquido, que es uno de los principales componentes, ¿verdad?, los productos. Bueno, como dijo Melisa y decía María, pues hoy vamos a conocer minuciosamente cada producto, ¿verdad?, vamos a ver para qué sirve, por ejemplo, el aceite de mu. El aceite de mu es uno de los mejores aceites que existen para mejorar la salud de la piel. Este aceite es extraído de la grasa de un animalito, ahorita lo vamos a conocer. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, aporta numerosos beneficios para la piel y resulta eficaz para tratar diversos trastornos, ya que es un potente antiinflamatorio que puede llegar a mejorar considerablemente en los casos de artritis y reumatismos. Estudios científicos recientes investigan la posibilidad que este aceite no solo ayude a terminar la caída del cabello, sino que en determinados casos pueda convertirse en un estimulante del crecimiento del cabello. Imagínense, ¿verdad?, lo importante que es ir conociendo poco a poco cada ingrediente. Porque si bien es cierto, decimos, ah, sí, sirve para lo que es el cabello, pero no sabemos en sí por qué es que funciona o por qué es que este oro líquido nos ayuda a lo que es detener la caída del cabello o a regenerarlo. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que no ha sido clínicamente probado. Ok, tenemos que tener conciencia de que no está todavía clínicamente probado, pero ya hay testimonios de personas. Para promover el crecimiento del cabello, sino para estimular el crecimiento de forma sana del cabello ya aquí tenemos. Un potente bactericida y antiarrugas. Imagínense, exacto, para aquellas personas que tenemos ya después de los treinta y tantos, después de los quince años que ya nos empiezan a padecer esas gatitas de gallo, pues esto nos empieza a ayudar a hidratar nuestra piel. Hidrata hasta las pieles más resecas y reduce visiblemente las arrugas más profundas, siendo muy eficaz para combatir las marcas del acné y las estrías. Muy recomendado su uso en los casos en los que existen cicatrices, quemaduras y cualquier tipo de irritaciones, así como para mejorar enfermedades de la piel como la psoriasis y los estemas. La psoriasis es una inflamación que se da en la piel y se hacen como escamita. Aquí los estemas también, es una dermatitis que se hace, igual estos se hacen a la piel y son como escamita. Camucho, esta psoriasis y los estemas son contagiosos en algunos casos. Reduce la dermatitis por radiaciones en personas sometidas a radioterapias, en las mamas o en las paredes, en la pared toda. O sea, a aquellas personas que reciben, por ejemplo que muchas veces se les cae el pelo y que les da muchas alergias, bueno, en forma profesional, dermatitis, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos alergia, esto nos va a ayudar a quitar mucho esa picazón y esas alergias. Se está investigando si puede resultar un tratamiento efectivo contra la alopecia. La alopecia es la caída del cabello. Este, y esto va, va, se está investigando y el aceite de muh ayuda a que este trastorno no sea productivo. Reduce las erupciones que causan los pañales, por ejemplo, en los bebés. Cuando, yo que tuve bebés, esos pañales a veces les daba alergias y se les decía en esas irritaciones terribles, pues este aceite de muh puede ayudar a reducir esa erupción. Y pues bueno, de este animalito, que es como ver el avestruz, es también el avestruz, es donde se extrae el aceite de muh. Ok. El otro ingrediente es el aceite de moringa. Ustedes han escuchado la moringa, que para bajar su peso, que un montón de propiedades y que la moringa aquí, que la moringa allá. Pues bueno, también nos funciona para la parte de belleza. El aceite de moringa proviene de las semillas de moringa. Estos son extremadamente ricos en quitos nutrientes y puede hacer un gran impacto en la salud en general. El aceite de moringa es excepcionalmente famoso por los generosos beneficios que ofrece. mi líderes, ¿alguien tiene el micrófono abierto? A ver si lo puede cerrar. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? A ver si lo puede cerrar un momentito. Evelin, usted los puede cerrar todos. Ahí él va a aparecer. Usted los puede cerrar todos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Bueno, no encuentro. Bueno, continuamos. No encuentro el parapodolócido. ¿Seré yo? No sé. ¿Cuáles son los beneficios del aceite de moringa? Bueno, la que acaba de decir, ¿seré yo? Ella es la que tiene el micrófono abierto. A ver si lo cerramos, porfa. Sí, ya, ya, ya lo apagué. No. Es María. Entre Lili y María. Bueno, seguimos. Ayuda a eliminar las arrugas y la fracidad de la piel y del rostro. Viene dotado de antioxidantes que retrasan el proceso del envejecimiento y ayuda a frenar la actividad de los radicales libres. Brillo natural ayuda a combatir la fatiga de la piel y la secreción de grasa. O sea, cuando nos vemos medios cansados, desde la cara se nos ve cansada, nos aplicamos el oro líquido y nos va a dar ese brillo que necesitamos y vernos más radiantes. Excelente para ocultar los efectos nocivos de la contaminación en la piel. Es un gran purificador de la piel, haciendo que brille naturalmente. Por sus propiedades puede curar el cáncer. O sea, el aceite de moringa puede llegar a curar el cáncer. No estamos diciendo que, me la estoy aclarando, que el oro líquido va a curar. Puede ayudar. Funciona maravillas en la eliminación de los puntos negros y manchas de la piel. Una piel perfecta es lo que todos anhelamos, ¿cierto o no? Cura cortadas, quemaduras y erupciones. No sé si ustedes se acuerdan que Pili dijo en la capacitación del tauco, en los que escribimos, que ella se quemó y que ella se aplicó el aceite y que ella no sabía por qué era que le había ayudado con la quemadura. Pues bueno, ya vamos viendo el por qué el oro líquido ayuda a eso que a ella le sucedió, a esa quemadura que no se le hiciera la vejiga y que no se le hiciera una cicatriz. Es un buen aceite antuséptico y antiinflamatorio. Ayuda a las curaciones menores como por cortes en la piel, erupciones o incluso quemaduras. También puede ser utilizado para curar las picaduras de insectos y ayuda a combatir la psoriasis y el hermoso. Hidrata el cuero cabelludo, cabello más fuerte, combate la caspa y las puntas abiertas, combate el acné, puntos negros y manchas oscuras. Y este es el aceite de moringa. Estas son las semillitas y esas hojitas son la planta en sí. Ok. El aceite de babazú. El aceite de babazú es un aceite vegetal claro y amarillente, extraído de las semillas de la planta babazú. Su origen proviene de Sudamérica, siendo usado en la alimentación como limpiadores y productos de la piel. ¿Qué beneficios nos trae? Pues bueno, extrae el calor de la piel, creando una sensación refrescante e hidratada, hidratará la piel seca, equilibrando los niveles de humedad sin dejar ningún brillo. Previene y combate las estrías, combate las arrugas, la piel seca. Bueno, ¿quién no quiere quitarse estrías, verdad? ¿Quién quiere quitarse las arrugas? Suaviza la piel y ayuda a tratar el pelo seco, protege la piel de la deshidratación, deshidratación, manteniéndola hidratada y aliviándola en caso de exceso de grasa, impureces, inflamaciones. Podría decirse que es un equilibrante de la piel grasa. Gracias a sus propiedades, no solo se utiliza popularmente para nutrir la piel y en casos de piel seca, inflamada, extrema y picores. Restaura la elasticidad del cabello, lo fortalece y conviene brillo y suavidad. Puede aplicarse sobre el cuero cabelludo para equilibrar el exceso de grasa. Abordar la caspa junto con la caída del cabello por estas causas, gracias a sus propiedades antisépticas. Y esta es la planta y es de donde se extrae el aceite de babasú, que es de las semillitas de estos o del fruto que se extrae. El aceite de argán. El aceite de argán, también conocido como oro del desierto, es un producto cosmético y comestible que se obtiene tras un proceso de secado de los frutos del árbol de argán expuesto al sol. ¿Qué beneficio nos trae? Pues bueno, hidrata el cabello por tanto brillo y suavidad y para las uñas. Hidratante corporal, combate el acné. Es cicatrizante por lo que es recomendable para ayudar a la cicatrización de quemaduras, heridas, así como para prevenir y disminuir las estrías. Elimina y previene los signos de envejecimiento cutáneo. Irritaciones cutáneas. Es antiséptico y antifúngico. Y esa es la semilla y de ahí es donde se extrae el aceite de argán. El aceite de semillas de zanahoria. Se extrae por destilación de las semillas secas y también de la propia planta. Es una sustancia rica en compuestos beneficiosos para la salud humana. Entre lo que se encuentran el caroteno y la vitamina A, ambos efectivos antioxidantes. ¿Qué beneficios tenemos? Pues bueno, son, es antioxidante, y contiene, contiene, repara todos los daños causados por los radicales libres en los tejidos y les impide continuar lastimando. Por lo cual, se protege el cuerpo de la degeneración natural. Los radicales libres, hemos hablado mucho, ¿verdad? Que esos radicales libres son los que provocan el cáncer en la piel y pues bueno, hoy con tanta contaminación que hay, pues bueno, esto les va a ayudar a protegernos. Antiséptico, antiviral y desinfectante. Al poseer propiedades antisépticas, este aceite se cura infecciones y previene al organismo de ellas. Y se aplica extremadamente, puede sanar enfermedades así como proteger de nuevas infecciones. Así como proteger de nuevas infecciones. Este aceite es muy útil para sanar, además, artritis, gota, reumatismo, entre otros. Dolores musculares, cura accesos, corúnculos y otros trastornos de la piel. Nutre, refuerza y rejuvenece la piel. Su alto contenido de vitamina A, percusores de este micronutriente, hace del aceite de sanadoria un magnífico aliado para mantener la piel flexible y nutrida. Aplicándolo se tiene, si tienes arrugas marcadas o profundas. Es un acelerador del bronceado natural, así que también nos puede funcionar por ahí, por aquelas que queremos estar más bronceaditas. Entre las propiedades del aceite de sanadoria, está la de ayudar a reparar la epidermis y el cabello por las agresiones meteorológicas, sal, viento, frío y calor. Otra de las propiedades del aceite de sanadoria es la ayuda, ayudar a limpiar de impurezas y excesos de CO, las pieles muy grasosas o con acné. Al tener vitamina E y C aplicado sobre el cuerpo, aporta elasticidad y además ayuda a combatir no solo la sequedad, también los eczemas de diversas etiologías, siempre y cuando no se cruce con sangre. O sea, que si hay una cortada y hay sangre, no aplicarlo. Es hasta que esté ya se quita la herida. Y pues bueno, esas son las semillas de zanahoria, también la planta, ahora que de ahí también se extrae el aceite de zanahoria. ¿Y cuál es el que nos falta? Pues bueno, el famoso oro líquido a 23 kilates. El oro es un símbolo de belleza desde la antigüedad. Cuando a través de los siglos, el oro se ha usado por el maquillaje de lujo y como un símbolo de bienestar. Se dice que Kriopatra, quien no quiere ser Kriopatra, ¿verdad? Una mujer hermosa en los tiempos antiguos. Y la reina de dos reyes durmiese cada noche con una mascarilla dorada para conservar y mejorar su radiante belleza. ¿Cuáles son los beneficios de nuestro preciado oro líquido? Pues bueno, contente antioxidante, no solo potencia la luminosidad, ideal para pieles apagadas y muy moreno, sino que tiene además un efecto tensor y regenerador. Piel visiblemente más joven. Combate los radicales libres, esas células sin electrones que van locas por encontrar una y reequilibrarse. Menos antirradicales libres. Y menos, nos vamos a ir envejeciendo. La propiedad menos conocida es que potencia la eficacia de los activos presentes en las cremas o sueros. Ya sabemos por qué es tan potente para lo que es, por ejemplo, quitar manchas, ayudar con la cicatrización. Desintoxica y tiene la capacidad de restaurar la elasticidad de las fibras de la piel. Favorece la nutrición y la vitalidad de la piel. Y pues bueno, ahí tenemos una imagen de lo que es el oro líquido. Bueno, lo que son las hojuelas de oro líquido de la piel. Y pues bueno, en resumen, sus beneficios. Aumenta la producción de colágeno, evita y reduce la línea de expresión y arrugas, nivela los tonos de la piel, aclara y elimina manchas, ayuda a una rápida curación de heridas y quemaduras, hidrata, controla la estática del cabello, antiinflamatorio, ayuda a la artritis y dermatismo, combate al acné. Y ¿cómo es? Bueno, yo como alguno estoy, no tengo mucho tiempo de estar en la compañía y no he tenido todavía el placer de conocer a ti presencialmente lo que se dio oro líquido. Pues bueno, me pedí a nuestra querida María que nos enviara unas fotos de cómo es el oro, cómo es su textura, porque ahí ya tenemos imágenes de cómo es. Es como un aceite, es color dorado y se lo aplicó en la mano y se ve la luminosidad que da el oro líquido. Y pues bueno, esto es lo que me corresponde a mí con lo que es el oro líquido. Esos son los componentes. En realidad, pues al ver de verdad que al conocer qué es lo que tiene un producto, pues a uno se le expande, ¿verdad? Mucho más se conoce, no solo a lo que amamos tanto, que es el té, sino que ya vamos a ver y a conocer y a conocer otros productos y buscar otros mercados. Pues bueno, el lema de nosotros liderando con amor y muchas gracias por haberse conectado a esta capacitación. Muchísimas gracias, Ebe. De verdad que, wow, de verdad que, bueno, aquí lo que voy a anotar son uno, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, cinco o seis componentes. Seis componentes. Seis componentes que se trabaja en el oro líquido. O sea, de verdad que yo sé lo que quiero tener, este, ¿cómo se llama eso? Las patitas de gallas, dijo Evelyn. Yo, como te decimos, yo le quiero contar algo. Yo llegué un día, tenía en la pierna como un tipo de granito que picaba y picaba y no se me quitaba y ya se me estaba extendiendo. Y, este, amigues, aquí yo le dije que me regalara un poquito. Ella te andaba un rato y me lo apliqué. Con una sola aplicada, ese granito y ese como herpes que se le estaba haciendo en la pierna, se secó. De verdad que los componentes que tiene son poderosos. De verdad que la persona que prueba el oro líquido queda fascinada. Entonces, el acné, o sea, que trabaja el acné de forma increíble. Entonces, muchísimas gracias, Ebe. Y si alguno tiene alguna pregunta, si quiere saber algo del oro líquido, pueden abrir sus micrófonos. Exacto. En realidad, pues, como todo, ¿verdad? Nosotros no podemos decir que esto cura, ¿verdad? Que los que se conectaron a la comunicación de dada, pues, tenemos que tener eso claro y decirle a las personas que esto no es un medicamento y no cura, ¿verdad? Es algo que nos va a ayudar a prevenir muchas cosas. Hoy en día, el ambiente está cargado de radicalismo, está cargado de contaminación. Por eso es que nos envejecemos, ¿verdad? No solo por eso, sino por el estrés y el estrés y muchas cosas. Y, pues, bueno, qué éxito que tenemos un producto 100% orgánico, o sea, 100% natural, que nos va a ayudar a rejuvenecer. O sea, no sé quién no quiere estar joven. Yo quiero llegar a los mil años, ¿verdad? Si pudiera. Pero bueno, y ojalá de 15 años, así como estoy, ¿verdad? Entonces, en realidad, pues, ojalá y que esta información les expanda a cada uno de ustedes su negocio. No solo quedarnos con el famoso y llamado T, ¿verdad? Pero también extendernos, ¿por qué no, a otro mercado? Y a dar a conocer que, de verdad, nuestras líneas de productos son increíbles. Son increíbles. He estado leyendo de otros que, de verdad, que me he quedado con la boca abierta. O sea, si estaba enamorada, estoy aún más enamorada. Me he ido cerrando sola, ¿verdad? Entonces, en realidad, invitarlos a que no se pierdan de aquí en adelante ninguna capacidad de lo que son los productos. Este, bueno, aquí lo que pude hacer, y de verdad que con todo el amor del mundo, y bueno, este, espero que les haya servido y que les vaya a servir para que de verdad sus negocios se expanda. ¿Alguno le tenga alguna pregunta o le quiera aportar alguna? En mi caso, este, bueno, a mi suegra le ha gustado muchísimo el oro líquido, ella tenía unas manchitas en el brazo, porque ella, este, por lo que trabaja, a veces se asoleaba un poquillo. Entonces, este, le ha caído pero de maravilla. Tiene como una semana, una semana de usarlo y estaba pero...